¿Qué rayos estás haciendo aquí? Tus ojos deben decir que no me amas, entonces me iré. Si alguien te ve aquí, te van a romper la cara. Vete. Exacto, entonces dímelo rápido. Dímelo y me voy. Ya te lo dije, Murat. Eso no cuenta. Tengo que decirlo hasta que te conformes. No, solo dilo. ¿Te matará? Si no te vas, el muerto serás tú. Deja que yo me preocupe por eso. Ahora dímelo. Por favor, vete de aquí. Mira, Vedad está abajo y hay muchos guardias también. En serio, tienes que irte en este instante. Señora Nazar, ¿necesita algo? ¿Está bien? No, estoy bien, gracias. Sí, señora. ¿No dijiste que subiste por una escalera? No lo sé. Quizás alguien se la llevó. Bueno, tendré que saltar. No seas tonto, te vas a romper los huesos. ¿Acaso te preocuparás si me pasa algo, Nazar? Claro que no se trata de eso, no seas infantil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres que sepa eso? Nunca sabes nada. No, hay algo que sí sé. ¿Qué cosa? Sé que tú me amas, Nazar. Ven. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!